Si supieras lo bueno Nunca sabe su amor en la cama Los de besos que hemos inventado A orillas del colchón Ante la gente no somos nada Pero si estamos a puerta cerrada Nos desarma la pasión Si supieran que hay en su mirada Vista a las estrellas Soy fanático de su cintura Y de su corazón Me bebo a gotas con ella en cielo Y entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria Siendo un pecado Soy su amante y que Me pregunto que hay de malo amar así Desde cuando tiene límites la piel Que no vivió un amor prohibido Alguna vez soy su amante y que Ella tiene compromiso Y yo también El amor a escondidas es mejor Que tener encadenado al corazón Si supieran que hay en su mirada Mi mirada vista a las estrellas Soy fanático de su cintura y de su corazón Me bebo a gotas con ella en el cielo Me bebo a gotas con ella en cielo Y yo también Si supieran que hay de malo amar así Que no vivió un amor prohibido Que no vivió un amor prohibido No, 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 no No, 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 no Yo también No, no, no No, y no